bien hola que tal madre grista recordad dejar like y suscribiros a este canal vamos con esta noticia porque bueno pues arda guler y enric estos jugadores jóvenes que tenemos han sido nominados entre los 20 para ganar el gol de boy no creo que gane ninguno seguramente gane jamal de forma justa también hay que decirlo porque ha sido un gran año bueno un gran año sobre todo para la eurocopa con el barça no pero ya lo ha hecho bastante bien así que lo normal es que gane este chaval pero oye tener a arda guler y a enric tenerlos ahí entre los 20 más prometedores está bastante bien sobre todo cuando juegan en el real madrid y no tienen muchos minutos pero hombre hemos visto a enric y a arda guler hacer muchas cosas buenas así que son jugadores muy prometedores que tiene que seguir en el real madrid poco a poco formándose y seguramente puedan llegar algún día a un nivel bastante interesante y poder ayudar al equipo a ganar muchas cosas cosa que esta próxima temporada o esta mejor dicho ojalá lo puedan cumplir también esta copa así que bueno para mí sin más mosquera de la valencia que es un defensa que me gusta bastante y solo representante de esta liga en este premio del gol de boy que me imagino que se entrega junto al balón de oro no lo tengo muy claro pero vamos ya veremos al final son premios que tampoco me importan tanto pero bueno lo va a ganar ya mal repito de forma justa pero oye bien por arda y bien por enric